Hola, es un gusto estar con ustedes en estos tutoriales de hacer cine en casa. A mí esta semana me toca hablarles sobre la iluminación. La iluminación es un elemento fundamental en nuestra escena ya que nos va a determinar el ambiente. Antes que nada tenemos que determinar en dónde va a ser nuestra escena y qué ambiente va a tener. No es lo mismo estar en el exterior en un día soleado que en un día nublado o estar en el interior y solo tener una fuente lumínica que quizás nos va a dar un ambiente mucho más íntimo. Después de esto vamos a verificar cuáles son nuestras fuentes lumínicas. En el exterior puede ser el sol, en el interior puede ser desde un ventanal o todas las lámparas que tengamos nos pueden servir. Después de esto vamos a hacer un esquema lumínico en donde tengamos una luz principal que va a ser la que tenga mayor incidencia en nuestro objeto. Y vamos a ver cuál va a ser la dirección de esa luz principal en relación al objeto y la cámara con la que estamos haciendo nuestra escena. Así, no va a ser lo mismo tener una luz de frente que nos va a aplanar la imagen que tener una luz lateral que nos va a dar más texturas o que tener un contraluz que nos va a separar lo que es el fondo del sujeto. Tampoco va a ser lo mismo la distancia en la que tengamos esta lámpara y la potencia. Todos estos van a ser factores que van a ir influyendo sobre nuestros esquemas lumínicos. Después vamos a ver que tenemos zonas oscuras en nuestra imagen o nuestro personaje. Entonces vamos a añadirle una luz de relleno que esta nos va a ayudar a levantar estas zonas oscuras. También podemos tener una lámpara detrás de nuestro sujeto y esto nos va a ayudar a dar volumen y tridimensionalidad a nuestro personaje además de separarlo con el fondo. También vamos a entender que la luz genera diferentes calidades. Entonces si nosotros tenemos una fuente lumínica directa a nuestro objeto nos va a dar una luz muy dura con sombras muy contrastadas y bueno, esto a su vez nos da un efecto dramático. Si nosotros queremos suavizar este efecto tenemos que poner una luz indirecta o filtrar esta fuente lumínica pues con algún elemento que tengamos en casa para poder dispersar un poco la luz. Ahora les voy a mostrar algunos implementos que nos van a ayudar con nuestra iluminación. Por ejemplo, si nosotros solo tenemos una lámpara y queremos una luz de relleno podemos rebotar la luz. Acá les estoy mostrando un pequeño cartón blanco. Aquí tengo mi lámpara y entonces lo que hacemos es poner la lámpara que decida sobre nuestro cartón y entonces haga un rebote de luz y nos ayude a generar esta luz de relleno. Si no tenemos un cartón blanco también podemos utilizar lo que son los parasoles para los autos y este también nos ayudará a rebotar mucho la luz o pueden utilizar un espejo o un cartón lo pueden forrar con estano. Si nosotros queremos tener una luz más suave entonces vamos a colocar un papel albanene entre lo que es nuestra fuente lumínica y nuestro personaje y esto nos va a ayudar a generar unas sombras mucho más sutiles. Si no tenemos un papel albanene pues bueno, lo vamos a sustituir por una tela que sea traslúcida, una gacita o algo así. Si nosotros queremos filtrar la luz con algún color pues igual pueden tener un papel celofán y colocarlo también en su fuente lumínica y esto les va a dar otra sensación. Si no tenemos un papel celofán pues pueden buscar una tela que sea traslúcida de algún color y que les pueda ayudar. Por último, si nosotros vemos que tenemos demasiada luz y no nos gusta o queremos resaltar solo una parte de nuestra escena podemos banderear utilizando un cartón negro y podemos ir cubriendo algunas partes de nuestra fuente lumínica que no nos convencen. Cuando nosotros ya tengamos determinado nuestro esquema lumínico entonces va a ser hora de empezar a filmar. ¡Mucha suerte! Gracias por haber visto este capítulo de iluminación los invito la siguiente semana a ver nuestro tutorial sobre sonido. Este espacio está patrocinado por la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes AMSI Estudia Cine o Actuación Si quieres saber más sobre cine entra a nuestra Masterclass a través de la página www.amsi.edu.mx ¡Hasta luego! El lenguaje cinematográfico es el conjunto de técnicas, recursos, decisiones a lo cual podemos echar manos a los cineastas para precisamente contar. Para poder entender el cine actual y la condición del cine tendríamos que saber qué ha aportado cada país, qué ha aportado cada director. Entender el guión con el director y analizar el guión con el director y hacer todo un planteamiento visual a partir de un texto dramático. Ese mix de medios que teníamos hace 30 años al mix de medio actual todo cambió. Tenemos que llegar con películas que tengan que se vean de primera, que se oigan de primera y que naturalmente interesen al público. Me parece que es una manera distinta de aprender una manera distinta de entender la cinefotografía y una manera que tenemos la gente que hace emociones de compartir conocimiento.